Vecinos de la avenida Guadalupe denuncian que existe corrupción y tráfico de influencias de funcionarios de Zapopan, específicamente del área de movilidad y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Esto aseguran debido a que sus inconformidades respecto a la construcción de la ciclovía han sido ignoradas. Ellos señalan que esa nueva infraestructura ha colapsado la vialidad en la zona. Y habla de un acuerdo al que llegaron, de nuevo acuerdo que no existe en el expediente, desconocemos qué acuerdo es y qué compromiso es el que adquirieron entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Dirección de Movilidad. Esto solo nos hace presumir que hay un claro tráfico de influencias, a lo mejor no lo vamos a poder acreditar en tribunales o en una materia penal, sin embargo lo dejamos a criterio de la población y del público en general para que vean de qué manera es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene clara tendencia a resolver asuntos cuando le convienen en favor de la Dirección de Movilidad de Zapopan. Otra de las quejas de los vecinos de la zona es la socialización que realizó el Ayuntamiento de Zapopan, donde aseguran que este sustenta con diversas anomalías y sin conocer la identidad de las personas que presuntamente se mostraron a favor del proyecto, la viabilidad de la obra. Son documentos simples, se desconoce la identidad de las personas que participaron, son hojas sencillas, se desconoce qué autoridad realmente lo realizó y bueno, lo que dice Zapopan es que 70 vecinos estuvieron de acuerdo contra 522 que exigimos una adecuación y una ciclovía segura. Además de esto, dentro de los documentos que acompañamos, se presentó como prueba en el expediente un oficio firmado por el director de movilidad de Zapopan, donde confirma que ha habido un incremento de delitos en la zona, dentro de los cuales destaca, por ejemplo, robo a casa habitación, robo a peatones o transeuntes y robo a vehículos en esta zona. Ante la negativa de la investigación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los quejosos llevarán su argumento ante la Comisión Nacional. Si la Comisión Nacional decide atraerlo por la trascendencia y el claro tráfico de influencias que hay en este asunto, ellos ya resolverán y esperamos que resuelvan, como lo comento, con imparcialidad y objetividad. La idea no es que quiten la ciclovía y nos quedemos en ciclovía, la idea es que vean por el derecho el acceso humano a la ciudad y en este caso que como Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, lo hagan valer sobre todo sobre los peatones, usuarios de transporte público, que es quienes más sufrimos esto. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.